El azul y oro de Biomérica Rojo Corazón La Pasión de Aplicada La Naranja Mecánica La Furia Mila Queridos jóvenes atletas Por sobre cualquier competencia Competencia deportiva Hagan honor al juramento Este espíritu deportivo El compañerismo La amistad La fraternidad Declaro en nombre de la Universidad Nacional de Pilar Oficialmente inaugurado Y habilitado los Juegos Universitarios del 2022 Muchas felicidades a cada uno y éxito ¡Viva la UNP! 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 ¡Viva la UNP!